Música Había en mí una flor de usted sin compasión corto, señor Llegó hasta mi jardín, prendida en su solapa fue que usted se la llevó Me dijo tantas cosas resonantes esa tarde que cortó mi flor Lo que fue para usted una sencilla travesura, para mí fue una locura, mi señor Había en mi jardín mañana y por venir que usted borró, señor Su privo latitud, su beso pasajero me llenó de inmenso amor Cuando las hojas secas del otoño y las nieves del invierno le consuman el calor Recuerde que una vez me lastimó, señor Señor Había en mi jardín mañana y por venir que usted borró, señor Su privo latitud, su beso pasajero me llenó de inmenso amor Cuando las hojas secas del otoño y las nieves del invierno le consuman el calor Recuerde que una vez me lastimó, señor Selusión No 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 Gracias por ver el video.